Hola amigazos, ¿cómo están? Les doy una bienvenida a todos esos creativos cósmicos del Photoshop Hoy vamos a hacer esta imagen En realidad la idea es sacar el fondo transparente de una imagen Que en este caso es como si fuera una bombilla de luz Y la verdad que van a hacer un montaje medianamente rápido Haciendo algo así La verdad que no va a ser muy elaborado Pero sí para que se entienda el concepto Y que ustedes lo puedan hacer más detallado si quieren O bueno, con la imagen que quieren Así que como pueden ver acá Tengo la composición de las imágenes No son muchas, son tres en realidad Y después toda una combinación de capas Para que dé la sensación de esa traslucidencia O como sea que se diga, no importa Así que bueno, como siempre les dejo la imagen en la descripción Vamos a empezar a trabajar con este Y vamos a ver las herramientas Así que si están listos, vamos a empezar Bueno, acá tenemos la imagen Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a trabajar directamente sobre este archivo No vamos a crear uno nuevo Así que bueno, cuidado con esto Lo que vamos a hacer es analizar bien la imagen Y lo que vemos es que en este caso La imagen tiene un fondo blanco Allá atrás se puede ver Y la imagen en sí Lo que tiene son estos reflejos Depende, obviamente Esto siempre, una gran imagen Conlleva una gran responsabilidad En saber cómo entenderla y cómo se puede usar Así que en este caso vamos a utilizar Lo que son los reflejos Primero vamos a hacer un recorte De la bombillita esta de luz De una forma muy rápida Con la herramienta de selección O varita mágica Rápidamente seleccionamos acá Con la opción de seleccionar sujeto No va a ser muy precisa Y no quisiera prestarle mucha atención Como podés ver Acá Photoshop hizo lo mejor que pudo Podríamos con la máscara rápida En todo caso Hacer un ajuste muy muy rápido De lo que sería Mirá, tengo la opción Lo que pasa es que tengo tan modificado El espacio de trabajo Que siempre se me pasan estas cosas Bueno Bien, tenemos acá Algunas pequeñas cositas Como los bordes La verdad que no le voy a dar mucha importancia En este momento Porque lo importante ahora O el protagonista Va a ser El fondo transparente O en realidad La herramienta que vamos a usar Que es la gama de color Así que simplemente Si vieron los otros videos De cómo les enseñe a usar Varita mágica O los recortes perfectos Van a poder ver Que estos bordes Son típicos De este tipo de herramienta Pero lo podemos solucionar Muy fácilmente Con esto que voy a hacer ahora Que es control L Vamos a ajustar El borde este automáticamente Lo mejor que se pueda Queda un poco Queda un poco comido ahí Así que mira Rápidamente voy a hacer Un desenfoque gaussiano De un solo pixel Acá traigo la ventanita Un solo pixel Y ahora sí Con control L Que son en realidad Los niveles Los ajustes Vamos a ajustar Bien ahí El borde De la imagen Y listo La verdad que no voy a darle Mucho más detalle Si ustedes si quieren Háganlo Mejor que yo Listo Y ahora vamos a crear Con control J Una copia De esta imagen Listo Ahí la tenemos Vamos a deshabilitar La del fondo Y simplemente vamos a empezar A trabajar con lo que es O lo que son Estos detalles Bien Lo que necesito Es Bien acá Selección Vamos a crear Una gama de selección Y vamos a elegir Lo más brillante Que es esta tonalidad De acá aproximadamente Vamos a bajar La tolerancia Y vamos a buscar Que esos reflejos Que son Los que más me interesan Los podamos tener Bastante marcados Creo que 44 Puede andar bien Y ahí se marcan Creamos una capita nueva Y tengan acá Los colores perfecto Blanco y negro Y les voy a mostrar La ruta Edición Rellenar Y Acá tengo la vendenita Ahí está Vamos a rellenar Con el color frontal Que es blanco Ok Y ahí rellenamos Con blanco Podemos ver que Ahí quedó El relleno Momentáneamente Voy a crear Un fondo Uniforme De color negro Para poder ver Las cosas que están pasando Bien Ese fue Esa fue la selección Que hicimos hasta ahora De este pedacito De imagen Bien Ahora vamos a hacer otra Y a esto le podremos llamar Iluminaciones Podríamos buscar ahora Los tonos intermedios Vamos a selección Cama de colores Yo creo que por acá Estaría bien Tolerancia 44 Y puede llegar a andar La verdad que No sé La verdad Chicos El proceso creativo No es algo perfecto Si esto es algo Que vengo pensando Hace mucho Porque realmente Decirles Que botón Que cosa Que número Justo Es muy muy impreciso Porque Va a depender De muchas cosas Bien Bueno No me quiero ir Ahí hice la selección Y vamos a rellenar De vuelta Pero esta vez No voy a ir a edición Rellenar Sino que voy a usar Un comando rápido Que es Como pueden ver acá Este puede ser uno O si no otro Control Y el backspace De borrar O alt Y el backspace También de borrar Que te puede rellenar Con blanco O con Negro En este caso Creo que lo tengo gris Así que toco acá Bien ahí se me puso Por defecto Los colores Y ahora si Con control Y backspace Bueno pero perdí Mi selección Así que vuelvo hacia atrás Y ahora si Tengo la selección Y ahora si relleno Control Y backspace Con la selección Que había perdido Y listo Esta sería una especie De medios tonos Tal vez Como lo grisáceo Podría llegar a ser Y ahora vamos por Lo más oscurito Vamos a ir a selección Gama de colores Creo que lo más oscurito Sería como esto Ahí está Podría subir un poco La tolerancia 40 por ahí Tal vez por ahí Podría andar Listo Y esto sería como Las sombras Tal vez podría Podría decirlo Se me selecciona Como un grisáceo Cada vez que Que pincho Me doy cuenta Con la gama de colores Así que cuidado con eso Siempre vuelvo acá Y toco Los colores por defecto Control Y backspace Y ahí se rellenó Lo que en realidad Esto tal vez Vendría a ser como Sombras Creo No lo sé muy bien Y por último Control Click Sobre esta miniatura Voy a crear Una capita por acá Que sea la forma Con Alt Y backspace Para que rellene con negro Si no Si te resulta complicado Vas a edición Rellenar Y lo rellenas Con el color que querés Esta va a ser la forma De la bombilla de luz Bien Listo Por acá Ya en teoría Estaría listo Lo que vamos a hacer ahora Es arrastrar Una imagen Que tengo por acá Déjenme ir a buscar Un segundo Del fondo Mientras tanto Les voy comentando Que voy a estar lanzando Un curso De Photoshop Para todo aquel Que le interesa Que quiera Empezar como a especializarse Y todo El tema así Vamos a estar Voy a estar lanzando eso Porque la verdad Que me copa Un montón Y me mola Como dicen ahí también Así que bueno Nada Para que lo sepan Así que No dejen de suscribirse Porque si no Se lo van a perder Bien Ahí pongo una imagen Cualquiera de fondo La voy a llevar Hasta atrás Listo Y vamos a Empezar a Hacer la magia ¿Sí? Bien No aseguro Que quede al 100% bien Pero la idea es Este O sea No digo Que va a quedar Al 100% bien Porque No le voy a poner Mucho detalle Al tema Lo importante Es entender Cómo rescatar Las iluminaciones Si se pueden dar cuenta Ya eso Empieza a notarse acá Ahí lo están viendo Bueno Ya lo van a ver Bien Primero y principal Vamos a llevar Esta hacia acá arriba Y vamos a trabajarla Con como si fuera Un multiplicar Bien Ahí me va a servir Vamos a ver Qué tal Me sirve el resto De las cosas Bien Tenemos esta ahí Y la forma Me va a servir Para otra cosa La capa 1 La estamos La modificé acá Con un multiplicar Para que el blanco Desaparezca Y se deje ver Y con control J Voy a Dejarla en normal A esta Para recuperar Lo que es la base Así que Me acerco Hasta acá abajo Le activo Una mascarita Ahí está Y con el pincel Logrando Ahí En realidad Lo voy a invertir Esto ahora Estoy haciendo Desaparecer La zona de abajo Pero en realidad No importa La voy a invertir Enseguida Ahí está Ahí pinto esto Y listo Ahora Parado en la máscara Con control I Invierto la selección Y te puedes dar cuenta De que Fíjate Traje a la luz La base Bien Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es empezar A Trabajar Con Con los ajustes De Modos de fusión Vamos a traer Como tengo Este personaje Para lo cual Vamos a ir A alguna de estas selecciones Cualquiera de las dos Seleccionar sujeto Automáticamente Porque yo va a procesar Y cinco horas más tarde No me tiré ahí Tres segundos más tarde Acá lo tenemos Control C Lo copiamos No está perfecto Porque tiene esta patita De acá Y esta vez me voy a contener Y lo voy a dejar así como está Y lo vamos a pegar por acá Vamos a pegar Sí, ok Ok, sí, todo bien Listo Sujeto Lo vamos a ubicar por acá Como digamos que por ahí Transformalo Hacelo lo que vos quieras Quede como por ahí Y espectacular Lo ubicaríamos por ahí Y ahora la clave Está en trabajar con Las iluminaciones Que nosotros Trajimos Y vamos a A contraer esto así Ahí está Y acá puedes ver Que tenemos Déjame ver Las sombras Estas son Supuestamente las sombras Que traje Pero las pinté de blanco Vamos a ver si nos sirve Con control I Invertirlos De alguna forma Los medios tonos Este va a estar ahí Las iluminaciones Tienen que estar como Por encima de todo Ahí está Creo que son Demasiado A ver Demasiado mucho No, no, no No está bien Creo que acá En los medios tonos Bien, así me va Bien Listo Vamos a empezar a trabajar Este lo activo Me gusta que esté la base Y vamos a trabajar Ahora sí Con los modos de fusión Muy bien Ya a partir de acá Amigos Esto es mucha experimentación Las sombras Deberíamos con control I Invertirlas Porque deberíamos recuperar Como esas zonas Está como bastante manchadito Voy a bajar la opacidad A un 40 Y voy a buscar Alguna de las opciones De fusión Como esta Por ejemplo Luz focal Para que se vaya Blendeando O mixeando Con el fondo Y lo mismo Con esto De iluminación Vamos a buscar Alguna luz suave Tal vez Vamos a empezar a bajar Y a buscar la indicada La verdad que no hay Como les decía antes Una En particular Que te resuelva Todo el trabajo Como tal Sino que esto es A modo de Buscar Buscar Y buscar De hecho La selección que hice De la iluminación Tal vez ni siquiera Fue del todo Ideal A ver Uy está por acá Bien Las sombras Las voy a dejar Por acá atrás No Más arriba Y ahí puede andar Mira Me doy cuenta Me doy cuenta De que Tiene como mucho Mucho ruido Esa Esta selección De la sombra Así que tengo Dos alternativas O la blureo O la selecciono De nuevo Blurear Significa Borronear Con un efecto Pero no Vamos a hacer Una nueva selección Con alt En el ojito Solo dejo visible La capa Esta Que me quiero Como acercar Si O ver solamente Así que Gamas de colores Nuevamente Voy a buscar Solamente las sombras Digamos que ahí Ok Ahora vamos a crear Una capita nueva Y esta la vamos a rellenar Con Tengo acá A ver Ahí está Con Negro Mejor directamente Ahí está Se ve Ciertas manchitas Pero no importa No nos vamos a Detener mucho en eso Vamos a activar El resto de las Capitas por acá Esta que nos sirve También Esta El fondo Bien 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 Ahí me va gustando Bueno Vamos a buscar Luz suave Luz suave Me gusta Me gusta como queda A ver acá Multiplicar El orden Fíjate que el orden Es Súper Súper Interesante Y enriquecedor Para que Le termine Le termine Dando el efecto Y vamos a ir trabajando Con justamente eso La opacidad Ahí va Medios tonos Estos medios tonos Son como estos reflejos De Intermedios Así que acá Vamos a también Trabajar con Luz suave Creo que la luz suave Puede andar Ahí está Yo creo que ahí puede andar Vamos a ver Vamos a ver El efecto General Y ahí Ahí puede llegar A dar la sensación Mira Vamos a repasar Tenemos la base Que es esta que está acá abajo Bien La sacamos Ahí se puede ver La capa 2 Que esta es la Nuevas Estas son nuevas Sombras Sombras Ahí está Porque Lo traslúcido También Genera un poco de sombra Acá se puede ver Yo le puse Luz suave Pero podría ser Tal vez Tal vez otra Pero luz suave Me convenció Estas sombras Que eran las Del principio No me gustaron Las podemos usar Como de refuerzo De hecho Darle un desenfoque Gaussiano Para ver si nos puede Llegar a servir No sé Digamos que por ahí Esto es Chicos Prueba y error Siempre A ver Suma un poco La verdad que Suma un poco No mucho Pero suma Si miran Un 4% Como suma Un rellenito más Está bueno Ahí Iluminaciones acá Fíjate Que interesante Este pedazo ahí Porque Ese reflejo Hace bastante Diferencia Si está en luz suave Por ahora Me convence Y este que está En multiplicar Que es toda La Lamparita Vamos a subirlo Por acá A ver si Con control Z Con donde Queda mejor Acá arriba Acá arriba Para mí Queda mejor No sé si En multiplicar Creo que tal vez En multiplicar Va a ser La mejor Alternativa Una opción Que tendríamos Si no Sería trabajar Con Este panel De opciones De fusión Y bueno Trabajar Con algún Nivelador Más En particular Pero yo Considero Que ahí Podría andar Bien Bien Vamos a hacer Algunos ajustes O retoques Finales Que serían Los siguientes Número 1 Esta forma Esta forma Podemos hacer Dos cosas La voy a multiplicar Con control J Y esta Esta me la voy a quedar Me gusta el nombre Y esta le voy a poner Sombra Sombra Proyectada Lo voy a eliminar Voluntariamente Y esta Me imagino hacer Dos cosas Control Y La invierto Y fíjate que Si yo le bajo La opacidad Suma Lo que es Esta cuestión De transparencia Fíjate que ahí Elimino Y esta bueno Que quede O sea Realmente Suma que quede blanco Realmente lo voy a dejar Ahí Al 30% Perfecto A mi Me convence Que queres que te diga Voy a hacer algo De refuerzo Mira Control Clic Sobre esta miniatura Me pongo acá En el paisaje Y hago control J ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo En realidad Es una copia De esta selección ¿De qué? Del paisaje Y ahora lo que quiero hacer Es un filtro De Desenfocar Desenfoque gaussian Y fíjate Que le voy a dar Un 5 píxeles De desenfoque Ahí está Como que para que Más o menos De esa sensación Fíjate acá Que viene Más o menos En enfoque Y acá En desenfoque Típico De efecto De cristal ¿Sí? Podría si quisiera Bajarle un poco La opacidad Para que se mezcle Un poco más Con el fondo Y va jugando con esto ¿Sí? Dale la cantidad Que te parezca necesaria Y más o menos Por último Con la sombra proyectada Como para sumar A la causa Vamos a tocar Control T Para hacer la transformación Y en este Photoshop Yo para poder Estirar acá De las puntas Tengo que tocar La tecla Control Fíjate que ahí El puntero cambia Y con el Shift También Me da la posibilidad De manejar Las puntas De esta forma Así que Simplemente Lo voy a proyectar Hacia allá atrás Lo voy a A tratar de dar Una sensación Como de De perspectiva ¿No? Se ensanche un poco Hacia allá atrás Sería Ahí está Acepto Le bajo un poco La opacidad Ahí está Le doy un efecto De vuelta De desenfoque Gaussiano La verdad No sé cuánto En 5 O en 8 Ahí está Y listo Podría bajar la opacidad Podría sino también Una mascarita Y con El pincel A ver El pincel Un poco más grande Menos dureza Para que sea Más blandito Y bajamos la opacidad Y voy como Eliminando ya Un poco El fondo Pero pintando Con negro Siempre Ahí está Menos Opacidad Ahí está Y voy como Eliminando ya El fondo Como que la La sombra Ya a lo último Se desaparece Y bueno Y ahí yo creo que Dentro de todo Quedaría bien El efecto ¿Si? Como viste Y lo voy a repasar ahora Como para que se termine De entender la idea Tenemos La base Que eso quiero que quede igual A ver Acá falta un trabajo Más detallado De sombras Y de iluminaciones Para que empate un poco El fondo O de color Podríamos poner Un mapa de gradado Pero no me quiero Meter tanto con eso No quiero que se Ya el video se me fue Bastante Listo Tenemos la capa 1 Que está multiplicar Me gustaría que sigas El paso a paso Acá te repito El setting Digamos De cada capa Fíjate Capa 1 Que es como La capa original De la bombilla De luz Está multiplicar Al 100% Las sombras nuevas Están en la opacidad 57% Con luz suave Las sombras Vamos a ver Ah Las sombras originales Estas son las nuevas Estas son las originales Que me quedaron Te muestro Cuál es la capa Como tal Apenas se ve Tiene opacidad 4% Casi nada Y luz focal Y esto Hace una pequeña diferencia Está muy bueno Iluminaciones Ahí se puede ver Un poco Las iluminaciones Está en luz suave Con opacidad 84 Medios tonos Está en luz suave Opacidad 44 Que es como Casi todo el relleno Ahí como que apenas Se puede ver Pero está Cuando lo saco Mirá Mirá como complementa Un montón La imagen ahí Tremendo Bueno está El sujeto La chica La forma En blanco Mirá como rellena Un montón El blanco ahí Podríamos buscarlo Un poco más También inclusive Esto ya es a gusto Y depende de la escena También La proyección de la sombra Un poquito de como Para sumar a la causa El desenfoque Acá del fondo Que apenas se puede dar cuenta Es imperceptible Pero fíjate En cuanto suma Es tremendo Ah no te estaba diciendo Los valores Perdón Acá la capa Del desenfoque ese Está en 45 Normal La sombra proyectada En 75% La forma está Al 18% En el modo normal Y después bueno Tenemos el paisaje Y nada más Ahí está la capa original Y todo lo demás Así que yo Considero que Digamos que De esto A esto ¿No? A ver Vamos a tratar De compararlos Está bueno Es una buena base Como para comenzar A trabajar Lo que es El fondo Transparente Así que amigos Espero que Bueno Se suscriban Y compartan Toda la historia De siempre Ustedes ya saben Cómo es esto Y los espero Y estén atentos Próximamente Al cursito Completito Que voy a estar sacando Sobre Photoshop Así que no se lo pierdan Vamos a ver Un montón de cosas más Y espero que en el canal Encuentren un montón De herramientas Que les sirvan Así que Hasta acá Llegamos Y nos vemos la próxima Adiós Adiós